Hola, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre al canal. Hoy es sábado 27 de octubre, mañana será el último domingo del mes de octubre y sabéis que en este fin de semana siempre, por normativa legal, se hace un viaje hacia el pasado. Así, lo que quiero decir es que, como tenemos aquí a las 3 de la mañana, lo que tenemos que hacer sería atrasar una hora y serán las 2. Algo que muchas veces nos trae cabeza porque hay que adelantar, hay que atrasar. Ahora hay que, como os digo, atrasar una hora a las 3 y a las 2. Y luego, ¿qué ocurre? Que en el último fin de semana de marzo, lo que hacemos es un viaje hacia el futuro, de manera que perdemos una hora que no vamos a recuperar nunca. Hoy ocurre como cuando viajamos hacia occidente, o hacia el oeste, que a lo mejor hacemos un viaje a América o a algún sitio y tendrían que ser 7 horas más tarde, pero son 7 horas primero, ¿no? Al contrario que cuando viajamos hacia Oriente, hacia la zona de Asia, hacia la India, hacia Zipango, Icatay, los antiguos, antiguos China y Japón, ¿no? Bueno, pues, nada, este vídeo hoy es informativo, no tiene ninguna trascendencia, porque sí que es verdad que muchas veces nos volvemos todos locos y que tenemos que mirar, bueno, pues, que si hay que adelantar, hay que atrasar. Gracias por vuestra presencia en el canal, un abrazo y hasta otra ocasión.